Ya mi amor me echó al olvido Me voy a tierras lejanas Voy a tratar de olvidarte Con un corazón partido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Y me dejas ir solito Con el corazón partido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Si preguntas por dónde ando Nadie te dará razón Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Mitigando esta pasión Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Y me dejas ir solito Con el corazón partido Con el corazón partido Si algún día tú te arrepientes Te juro que volveré Te juro que volveré Te juro que volveré Porque mientras tenga vida Vida por ti viviré Vida por ti viviré Te juro que volveré Te juro que volveré Te juro que veremos